San Luis Potosí será sede del Campeonato Nacional de Karate, el cual se llevará a cabo del 15 al 18 de junio del 2023, siendo las instalaciones del Auditorio Miguel Barragán el escenario que albergará el campeonato. El evento contará con la presencia de las 32 entidades federativas, además de la UNAM y IPN, por lo que será un gran evento, con los mejores exponentes de esta disciplina. Es un evento avalado por la Federación Mexicana de Karate, por lo que se espera tener la presencia de por lo menos 2.000 personas, entre atletas, entrenadores, jueces y acompañantes. Se contará con la presencia de 11 seleccionados juveniles de San Luis Potosí, que estarán buscando su pase al Panamericano Junior de la especialidad y para ellos se han preparado a conciencia. Para este Campeonato Nacional se contará con las categorías 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, además que se incorporará para esta edición el Paracarate. Este evento es selectivo para acudir al Campeonato Panamericano Junior de Karate que tendrá lugar en el mes de agosto en Santiago de Chile.